Distinguido Presidente de la COP15, Gobierno de Canadá, parte del convenio a todos y todas los presentes. Me presento desde Chile, un largo y angosto país al fin del mundo, con ecosistemas y una diversidad única, con una variedad de paisajes que conmueven desde el desierto más árido del mundo, el que florece de manera sorpresiva y espontánea, hasta los campos de hielo, que no solamente son una fuente importante de agua, sino que también nos permiten conocer la historia de nuestra tierra. Nuestros ecosistemas y la biodiversidad que presentan son el sustento de la vida de todas las personas que habitan nuestro país y son fundamentales para alcanzar el desarrollo sostenible. Y es por esto que nuestro compromiso de protegerlos como una manera de contribuir al mundo y tomar todas las medidas posibles para prevenir su deterioro ante el desarrollo de actividades económicas, tendiendo en cuenta la triple crisis que como unidad enfrentamos, cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Recordando nuestra participación en la COP27 de cambio climático, hoy nos ponemos a disposición de las negociaciones de la COP15, reafirmando nuestro compromiso con el multilateralismo y reforzando el mensaje de que este es un problema global y por lo tanto debe ser atendido de manera colectiva, consensuando posiciones sobre las partes y brindando soluciones acorde a las realidades de todos los países en desarrollo. De acuerdo a lo anterior, consideramos fundamental que en estas negociaciones se apruebe el marco global de biodiversidad post-2020 junto con los indicadores de cabecera. Recalcando que este nuevo marco debe ser ambicioso, pero también realista, medible y aplicable. Esto último es fundamental, ya que la implementación del marco en aquellos países que albergan la mayor parte de la biodiversidad, ya sea porque son megadiversos o por contener una alta presencia de especies endémicas, deben enfrentar numerosas barreras para obtener los recursos que requieren un desafío como este. En este sentido, se debe aumentar la disponibilidad de recursos con movilizar los recursos existentes de todas las fuentes de manera que podamos cumplir con los objetivos y las metas. Señor Presidente, es tiempo de tomar acción, por lo que nos comprometemos a avanzar de manera colectiva en la protección y conservación de al menos el 30% de las tierras y océanos al año 2030. Como esfuerzo global para hacernos cargo de la evidencia científica que nos indica que salvaguardar la biodiversidad y los ecosistemas es fundamental para el desarrollo resiliente al clima, a la luz de las amenazas climáticas, y que esto implica proteger aproximadamente entre un 30 y un 50% de la tierra, el agua dulce y el océano en la tierra. Buscamos la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible a través de procesos de transición que deben ser ecológicos pero también sociales y se deben realizar con justicia. La inclusión de la biodiversidad en nuestras políticas públicas y en todos los sectores, tanto productivos como financieros. En línea con nuestros compromisos de conservación, apoyamos un marco basado en un enfoque de derechos humanos, protegiendo los derechos humanos de los y las defensoras ambientales, los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y comunidades locales. Reafirmamos a su vez que la implementación del marco debe estar alineado con la igualdad y perspectiva de género, asegurando los derechos de las mujeres y niñas y su capacidad de contribuir al desarrollo y cumplimiento de los compromisos que se adopten en esta convención. Finalmente, reitero nuestro compromiso con la implementación del marco global de biodiversidad post-2020 por medio del fortalecimiento de nuestra institucionalidad ambiental. Los compromisos de Chile en el contexto de cambio climático incluyen compromisos de biodiversidad a través de soluciones basadas en la naturaleza. Paralelamente, estamos comprometidos en mejorar la articulación público-privada a través de la creación del Fondo Naturaleza Chile, que busca contribuir a disminuir con la brecha de financiamiento de biodiversidad de nuestro país. A las partes de esta convención les solicito flexibilidad y ánimo de llegar a acuerdos. Muchas gracias.